Iba a durar como dos semanas, pero ahora estamos a tres meses más o menos. ¿Qué pasó? El tendón es una lesión difícil para curar y durante el primer mes no ha evolucionado bien la lesión. Y bueno, por eso hemos decidido que me fuese a España. ¿Y en España qué hicieron? ¿Entrenaste con Barcelona o con otro ejercicio? Sí, bueno, quería decir que la verdad es que estoy muy agradecido porque cuando tienes una lesión así larga pues siempre quieres tener a la gente que más te conoce cerca. En este caso por eso yo pedí permiso al club y al doctor. El doctor se lo transmitió al entrenador y desde aquí también quiero aprovechar para dar las gracias porque me lo han puesto muy fácil todo. Eso también ha sido muy bueno, tanto el staff técnico, el entrenador, el doctor, todos me han ayudado. Me pusieron las cosas muy fáciles, que eso es bueno. Entonces me pude ir a España, como te dije, con un fisio de mi confianza. Era el mismo que me recuperó de mi lesión que tuve en la rodilla grave. Entonces ya es una persona que conoce un poco mi cuerpo y todo. Y ahí pues trabajé con él. Es un fisio que está en el Barcelona, trabaja en el Barcelona, en el Barça, en el equipo. Y estuvimos trabajando pues ahí durante cuatro semanas. He venido mucho mejor y luego he continuado aquí con el trabajo con Pym. He caído muy bien, la verdad es que estoy muy contento. Hemos trabajado muy bien y ahí hemos evolucionado rápido y ahora pues ya estamos en la fase final. He entrenado cuatro días con el segundo equipo y si no pasa nada pues mañana será el primer entreno con el grupo por la mañana. Me imagino que estás con muchas ganas de poder entrenar con el grupo. Sí, sí, porque te he dicho es un periodo muy largo, entrenando mucho tiempo solo, es muy aburrido. Y ahora lo que quiero ya es participar y jugar partidos normal, disputar, bueno, lo normal. Creo que con ganas ya de sentirme uno más y no entrenar solo. ¿En qué partido jugarás tú? ¿Tienes en la cabeza o no? Bueno, no, no tengo la cabeza. Creo que no es bueno ponerse tampoco un día porque pueden pasar cosas entre medio, ¿no? Pero bueno, yo voy a entrenar para estar lo antes posible, para poder al menos volverme a poner otra vez la ropa de jugador, saltar al campo y poder jugar unos minutos pues lo antes posible. No sé, también dependerá de cómo me encuentre físicamente, de cómo me vea el entrenador y del partido, ¿no? Creo que hay algunos factores, pero espero que sea lo antes posible. Sí. Gracias.